Un aumento de votos y una confianza terrible hacia nosotros, así que estamos muy contentos por eso. Se ve que el trabajo sirve. Bien. 468 votos frente a 212 duplicó a su contrincante, Víctor. Sí, sí, sí. Hemos mejorado la performante de otro año también, así que es importante. ¿Está contento? ¿Está tranquilo? ¿Se vivió con quién? Yo tengo una sana alegría, como siempre digo, y siempre manejé una tranquilidad muy grande, porque confío que cuando la gente demuestra que trabaja, también las personas que aún no lo ven responden de esta forma. Claro, claro. Así que eso es lo importante. ¿Hay festejos o se van a reunir por allí? No, yo soy en ese sentido. No hago lo que hacían las otras veces, o sea, que te tiraban bombas en las casas e insultaban. No, no, yo simplemente agarro con los amigos más cercanos. Acá al barcito a comer algo entre los otros y charlar. Siempre soy de bajo perfil en ese sentido. Digo, esto de tener el aval de la sociedad también implica la tranquilidad de poder seguir gestionando proyectos o materializando algunos proyectos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es el aval que importa, porque uno también cuando se presenta ante algún funcionario o funcionarios, creo que eso también demuestra que la sociedad de San Carlos Norte tiene un compromiso hacia el presidente como él, que quiere seguir creciendo y avanzando, ¿no? Es lo más importante de todo esto, ¿no?